Esta es una noche sencilla de amigos que quieren homenajear a este grupo que con mucho empeño y mucha visión de futuro comenzó a transitar hace 35 años. Y creo que el mentor de todo esto está en mi izquierda. Para él pido un fuerte aplauso. Gracias a todos por haber venido a acompañarnos en esta noche para hacer de alguna manera una celebración de este acontecimiento que nació por allá en el año 1984 como una idea de juntarnos y hacer algunas cosas para poder dar lo que se llama ahora una movida cultural. Cuando cumplimos los primeros 15 años decíamos, pero pasó 15 años. Y lo habíamos hecho por un tiempo, la dama no sabía. Después pasaron los 25 años que lo celebramos en el Centro de Visitantes de Degma. Y hoy acá en la biblioteca, en nuestra biblioteca, 35 años. Parece ayer, pero bueno. Lo importante es estar, seguir gustando y hacer estas cosas. El Grupo Grada es un grupo muy particular. Tenemos nuestros propios estatutos, además de los escritos que nunca lo hemos visto ni lo hemos leído. Tenemos estatutos personales, íntimos. Y las cosas que hacemos, las hacemos realmente porque nos gusta y las sentimos. Más allá de lo que pueda dictar un papel, una ordenanza o una ley. Y es nuestro reconocimiento por la inmensa labor que vienen haciendo desde hace 35 años, no solo por Libertador, sino en toda la provincia de Jujuy. Es Grada el único grupo que se ha mantenido en Jujuy con esta unión y con tanta vigencia y actividad permanente en tantos años, ¿no? Realmente eso es tan valioso. No sé si ustedes logran tener claro lo valioso que es el trabajo que han hecho y bueno, y que continúan haciendo. Así que bueno, nosotros siempre agradecidos por poder ser parte de las actividades que ustedes piensan, gestan y gestionan con tanta potencia y siempre con un buen nivel. Gracias a todos los que hacen, lo hacen bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy bueno. Gracias.